¿Qué es la Sociedad Minera Reliquias? Sociedad Minera Reliquias es una empresa que cotiza en bolsa, tanto en la bolsa de Canadá, Nueva York y la bolsa de lina. Los trabajos que estamos realizando, como lo hemos comentado, somos una empresa exploradora, netamente, que quiere poner en valor estos tipos de yacimientos. Los trabajos de exploración enfocados, netamente, a las franjas, pues, con mucho potencial económico y geológico, nos ayudan, pues, a poder ver y tener una nueva perspectiva de estos yacimientos que ya han sido explotados anteriormente. Entonces, basados en ese enfoque, es que estamos trabajando arduamente con la geología que ya se ha realizado anteriormente. Y todo ello concretarlo. ¿Concretarlo para qué? para poder, finalmente, tener otro enfoque estructural y otro enfoque también tecnológico. Como correspondiente a ello, netamente, pues, que sabemos que este es un corredor estructural muy importante que está asociado a la falla chompa. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que estamos buscando? Nosotros lo que estamos buscando es poner en valor estos yacimientos y, finalmente, proceder a una etapa de explotación. Ese es el core business de nuestro negocio. No solamente vamos y seguimos trabajando, sino el enfoque del tema de la gestión social que vamos desarrollando en Castro y Reina. nos hace ver, pues, como referentes y de la forma en la cual, como estamos trabajando de la mano con la comunidad, de la mano con las autoridades políticas, haciendo programas y capacitando al personal, a nuestros stakeholders, tanto internos como externos. Tenemos que seguir avanzando y yo pienso de acá a un año, prácticamente, vamos a tener mucho más potencial como recurso y trabajo para las comunidades agrañas que están ahí dentro de nuestra área de trabajo. Montistrade, definitivamente, con esta ventanilla única, va a aliviar los procesos y, prácticamente, va a agilizar de que los trabajos se puedan realizar y desempeñarse con una mejor calidad. Porque si seguimos retrasando y, prácticamente, no dándole oportunidad a la minería, no vamos a poder salir hacia adelante. Debemos de entender que nuestro país es un país eminentemente minero y que si destrabamos y seguimos avanzando con la minería, prácticamente, el PBI va a sufrir automáticamente un cambio y eso va a ser muy, muy importante para nuestro país y para nuestra economía. Así va a notar razón. Es una empresa que quiere poner en valor este yacimiento que ha sido ya trabajado anteriormente por otras empresas. Es un yacimiento sinomiano, pero que tiene su desafío, tiene su reto. Y, lógicamente, ponerlo en valor va a generar mucho bienestar prácticamente a la provincia de Nostro de Reyes. La idea es ponerlo en valor para generar bienestar a toda esa región. Nuestra área social está trabajando fuerte en un plan de desarrollo territorial. Estamos trabajando ahí, básicamente, con las comunidades, con los anexos. Estamos identificando esas brechas de infraestructura, de sistema educativo, de tema de salud, para poder, de alguna forma, articular colas con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, regionales y poder generar bienestar a toda esa población. Como ya lo dijo el ministro de Economía, estamos en percepción y, lógicamente, tenemos que tratar de poner en valor la cantidad de proyectos que tenemos en Picarle, no solamente viendo los grandes megaproyectos. Nosotros, por ejemplo, estamos enfocados en este proyecto de un yacimiento epitermal de alta basa de saturación, pero que son de ventas angostas, que también da oportunidades para todo lo que es la pequeña minería o minería africana. Creo que, en el último, Perumín, el ministro, Perumín, nos habló sobre la ventanilla única. Yo creo que eso es importante, que el tema de poder aglutinar una ventanilla única y poder minimizar los trámites, yo creo que es importante. Por ahí, hemos escuchado también que falta personal en el ANA, falta personal en el Enlace, y creo que el ejecutivo debe proveer los recursos humanos para poder agilizar esos trámites.